Estoy muy agradecido de hablar con ustedes hoy acerca de lo importante que las palabras son. Ya hablamos un poco de esto, pero hoy no va a ser solo de comunicación. Va a ser muy divertido porque vamos a aplicar técnicas de éticas y comunicación a dos casos. Estos dos casos son muy difíciles, son situaciones muy difíciles, son pacientes que he cuidado yo, y va a estar bueno hablar de este tema. Vamos a hablar de que la comunicación es la piedra angular de todo esto. Cuando pensamos en nuestros objetivos, vamos a hablar de los obstáculos. Hay muchos obstáculos para la comunicación y oportunidades para comunicar estos temas difíciles. Voy a hablarles de una técnica muy específica que pueden usar. Va a ser interesante pensar en cómo esto se traduce, pero creo que es una estructura que ayuda mucho. Y vamos a hablar de otras estrategias para hablar de los objetivos del cuidado. ¿Qué es tan difícil de la comunicación? ¿Qué es lo que la hace tan difícil? La gente que estaba conmigo ayer de mañana ya saben esto. Cuando tenemos una pregunta acá arriba, estoy muy cómodo en silencio y puedo estar en silencio más tiempo que ustedes. Muy tranquilo, tomando mi café tan delicioso. Así que alguien debería contestar a esta pregunta. ¿Qué es lo que hace la comunicación difícil? Escuchar al otro, sí. ¿Qué más? Saber qué decir, sí. Es que darte cuenta del contenido de las palabras que se ha apropiado. ¿Qué más? Sí. Exacto. Que a veces no estamos en la misma sintonía. Sí. Incluso mientras me decís eso pienso, ¿cómo voy a responderte, Juan? ¿Qué debería decir? Sí, escuchar para entender y no para responder. ¿Sí? ¿Ya la mano levantada? Genial, genial. Buen trabajo. Tenía muchas ganas de esto, a ver qué pasa con esto. ¿Está Federico? Ahí está. Suerte. Ahí está Federico. Federico, esto es lo que tenía muchas ganas. Para ustedes, los que tienen auriculares, díganme lo que dicen los intérpretes. ¿Qué? Perfectión. Resumptory frictación induces corusperdling. Blip mortalizas, but that all comes out of the crown as electropune, which you will underlie now. Now, resumptory frictación and multisentric combulator, superlessly alleviating datumeliori lubleduch, making contates and together teeth slip temperance and expeditence. A reflection in ocean corresponds to Hegelbergert's supercredit debalanced multiferatory equation, E equals 2R. E equals 2R. Where R is the radiance of a home measure of the valentary factor. Now, pervenary stems of parabolic and parasolta, and refector of the acidity overleases the home of Israe and heterovand effect, so that neglectance of Mermann's amperity supercontraction causes structure mention of fractional cavity there. Sorry, don't eat them. ¿Cómo se hace? ¿Qué tal? Entonces, bueno, para la gente que estaba intentando entender, esto lo uso en Estados Unidos y cuando lo uso cuando viajo, la gente entiende mucho, por 30 segundos de entender, ¿qué está diciendo? Sabía que tenía que estudiar más. Pero esto es algo que yo pienso que representa a veces lo que hacemos con nuestras familias. Hablamos cosas sin sentido. Usamos frases y cosas que son súper comunes para nosotros, pero ellos no tienen ni idea de lo que quieren decir. Y aunque no saben qué hacer, y nosotros seguimos y seguimos hablando. Es muy interesante, uno de los cursos que yo enseño, hablo de cuidados paliativos pediátricos, y una de las cosas que hacemos cuando enseñamos, le damos demasiado conocimiento, le damos demasiado conocimiento. Y llega un punto que no es nada efectivo, y es lo mismo con la comunicación. En algún momento la forma que nos comunicamos con la familia, si seguimos hablando, no nos sirve para nada. Creo que esto es muy verdadero. Creo que muchas veces pensamos que comunicamos algo, y quizá sí lo hicimos, pero quizá también no comunicamos a la persona lo que pensamos que hicimos. Me han escuchado usar alguna de estas frases, yo sé que esto no pasa acá, imagino, pero imaginen un paciente en el CTI. Y se nota que este paciente está por morir. Se nota que el paciente va a morir, tomamos una decisión, decidimos que el paciente va a morir, y tenemos una conversación muy difícil con la familia. Pero el siguiente día, no importa quién entre, pero sé que no hay nefrólogos, pero por ejemplo entra el nefrólogo, y dice, ah, está mejor la creatinina. Y como un padre podemos pensar, ah, se equivocaron, se va a mejorar. O decir que está estable hoy, que es una frase muy común. Entienden que se está mejorando lo que escuchan las familias. El tratamiento experimental, que es una palabra que usamos muchísimo en los Estados Unidos, especialmente en St. Jude, y un tratamiento experimental. Los padres piensan que va a curar a su hijo. Es algo muy importante en Estados Unidos. Y después la radioterapia para cosas como los pulmones, incluso para los pacientes que han recibido el pronóstico que tienen una enfermedad incurable. 50 o 60% del tiempo piensan que se van a poder curar con la radioterapia. Es increíble. ¿Quieren que hagamos RCP? Resucitación. Es algo muy común que le preguntamos en Estados Unidos. ¿Quieren que hagamos RCP? Compresiones de pecho. Siempre que se le preguntan eso a las familias, dicen, bueno, si me preguntan eso es porque debe ser una buena opción. ¿Querés que hagamos todo por su hijo? Hacer todo entienden que quiere decir que el niño va a sobrevivir y va a estar bien. Tenemos que darnos cuenta que las palabras hacen una diferencia. Todas nuestras palabras. El problema, como les dije, en la facultad de medicina y en todas las facultades, estamos aprendiendo mucho de temas muy importantes. No digo que no sean importantes. Pero nos olvidamos de capacitación en comunicación. De hecho, el 80% de los residentes dijeron que esa capacitación es muy importante y que solo el 32% recibieron esa capacitación. ¿Saben cómo el otro 68% aprendió? Ensayo y error. Ensayo y error. Y es muy importante también. Muy interesante. Es algo difícil, pero quiero que sean un poco introspectivos. Estoy pensando en cómo decir esto. Que no sea ofensivo. Hay mucha gente que se ha comunicado con muchos pacientes. Han hablado muchísimo, muchas conversaciones. Y a pesar de eso, alguien que es un verdadero experto de la comunicación los vería y entenderían que están haciendo algo malo para ellos. Entonces lo que se detiene es una persona que tiene mucha confianza en su incompetencia total. Es una situación muy problemática. Porque tenés toda la confianza y estás haciendo algo que está muy mal. Entonces tenemos que ser muy abiertos. Tenemos que tener un corazón y una mente abierta para las cosas que voy a hablar hoy. Si se le pregunta a los oncólogos pediátricos cuáles son las grandes barreras. Esto me encanta. Es algo que... Soy alguien que mira el lado positivo de la vida, pero pienso como un oncólogo. ¿A qué es lo que piensa un oncólogo? Es la familia. La familia. Todas esas cosas son cosas que sienten los oncólogos, yo incluido, que son las barreras. No tiene que ver con mi falta de capacitación, sino con las familias. Es interesante porque acá ven una distribución de cuánto se habla. Los rojos son los padres y los azules son los médicos. Yo diría que es bastante bueno. Bueno, 27 es mayor que mucho de la literatura que lo dejan un 15%. Y es muy interesante porque el contenido muchas veces tiene poco que ver con los valores o las preferencias y tiene que ver con el conocimiento médico, lo que yo llamo el conocimiento. Y la satisfacción familiar está relacionada inversamente con el tiempo que los médicos hablan. No tengo esto acá, pero es una muy buena estadística. Hay gente que me dice, no tengo tiempo para hacer esto. Y una de las cosas que les intento enseñar es que, de nuevo, por temas culturales es difícil responder esto, pero les voy a contar lo que pasa en Estados Unidos. Si yo me siento en una reunión con una familia o con un paciente y su familia y les hablo por cinco minutos, esa familia piensa que yo pasé 12 minutos hablando con ellos. Entonces mis cinco minutos se convierten en 12. Pero si me paro y hablo cinco minutos, ellos piensan que yo hablé tres minutos. Entonces para hacer algo tan simple como sentarse y acercarse y conectarse de una manera rápida puede hacer una gran diferencia. Todo esto lleva una combinación de roles que debe ser muy efectiva. Hablé de esto antes, tenemos que encontrar las curas y salvar a los niños. Y tenemos que... que estar dispuestos a curar. Me gusta porque... ¿Alguien sabe quién es esta persona? Es Danny Thomas. Es Danny Thomas. Él es el fundador del hospital de St. Jude. Y esto me encanta porque él era... Él entretenía a la gente. Tenía su propio programa de televisión. Y antes de hacerse famoso, él se llamaba Amos Jacobs y a él le quedaban solo 10 dólares. Y fue a rezar. Y St. Jude, la santa de las causas perdidas, le dio sus últimos 10 dólares y dijo, si me ayudas a ser famoso, te voy a hacer un templo. Todo empezó ahí y después en 1962 abrió St. Jude y desde el comienzo St. Jude ha estado dedicada a curar. Lo que dije antes, cada paciente tiene su propio psicólogo, su trabajador social, están integrados en estos espacios. Y esto es lo que... lo que es necesario. Tenemos que tener... sí o sí, tenemos que tener estas dos cosas incluidas en la comunicación. Les dije antes que construir relaciones es vitalmente importante. Y lo importante es que estos conceptos que hechos por mi compañero Ryan Seas y que yo entrené, estas son las bases de la relación. Hacemos decisiones, tomamos decisiones, cambiamos información, manejamos la incertidumbre esta es una de las cosas más difíciles que hacemos. Respondemos a las emociones, damos validación y damos esperanza. Y esto nos ayuda a construir relaciones y esto nos ayuda con resultados en la salud, espirituales, todos estos están relacionados con la comunicación y hacen una diferencia. les voy a enseñar cinco habilidades de comunicación fundamentales y están en nuestra guía de comunicación. Me encanta esta. Cuando estás en el medio de una conversación y alguien está hablando de algo y hay una pausa, consideren decir díganme más para poder obtener más información. Pregunten, cuenten, pregunten. ¿Qué has escuchado? Bueno, esto es lo que muestran los resultados. ¿Esto tiene sentido para ti? Cuando pensás sobre preguntar, decir, preguntar, empieza con el paciente o la familia hablando, no con nosotros hablando. deseo, te permite alinearte con la familia cuando estás pensando en la situación, en la realidad de la situación. Doctor, no pueden encontrar otro tipo de quimioterapia y estás alineando. Deseo que la quimioterapia funcione. deseo que hubiese otra cosa que podríamos hacer. Y después estás alineándote con la familia. Me pregunto, una de las cosas que pasa, esto es muy interesante que he hecho esto por mucho tiempo, podemos estar sentados en CTI y hablando como un equipo. Estoy segura que esto no pasa aquí en St. Jude hablamos y después de 45 minutos estamos hablando de lo mismo por repitiendo los siete veces hablando en un loop y no está llegando a ningún lado, no está progresando. A veces en ese momento pienso y digo, me pregunto si hay otras opciones que no hemos considerado. Me pregunto si hay otras opciones o está bien si podemos considerarlas hoy y después usamos frases como espero y me preocupa. Mi favorita es estar en silencio. Si no sabes lo que hacer en el medio de una comunicación en esa situación y no hay ningún sacerdote, les voy a enseñar un par de cosas sobre los sacerdotes. los capellanos si sienten los pelos de su nuca pararse y es una situación muy difícil y van a querer explicarla, juntos vamos a hacerlo. Esto es una táctica muy buena no verbal. Nos vamos a acercar un poquitito. Vamos a acomodar la cabeza hacia el costado y vamos a decir intentenlo cuando sientan que quieren salir corriendo de un cuarto o que les voy a explicar todo esto muy rápido. Cuando todo eso empieza a pasar e intentan explicarle pausen y acérquense. El silencio es increíble. uno de mis trabajos que he hecho favoritos es sobre el silencio sagrado. Es el silencio que permite a la familia contemplar la información que les hemos brindado que es muy difícil de procesar y es un regalo cuando un oncólogo se lo da a una familia porque les permite el espacio y tiempo para procesarlo. tenemos que reconocer que tenemos que hablar con niños también y hablar con niños y no es hablar con adultos chicos. Hay técnicas específicas cuando hablamos con niños es la mejor parte de ser un equipo. Tenemos que tener psicólogos que nos ayudan nurses personas que ayudan con la rehabilitación tenemos que reconocer que somos el mismo equipo y también reconocer que el paciente mismo tiene un montón de conocimientos para compartir y si no estamos involucrando al niño no va a funcionar. Este es un trabajo que publiqué que habla de mis aprendices de todas las conversaciones de que sí de involucrar al niño. Esta es una guía muy muy buena. Les pido que creen algún tipo de marco que no tiene que ser de púas pero es muy no no usar este pero usar uno que como este que sea bueno para usarlo antes de cualquier conversación con la familia antes de tener que enfrentar una conversación difícil me encuentro con el aprendiz y en mi cabeza estoy pensando en esto todo y cómo pasar por cada uno de los pasos y cuando estamos preparando la reunión hablamos de lo que vamos a decir y qué es lo que esperamos que pase y después podemos usar estas mismas técnicas para resumir la reunión la S en Spikes es la preparación es el ambiente también podemos pensar en el cuarto con los pañuelos que necesitaremos pero también hay que entender que necesitamos a las personas correctas allí estamos todos en la misma página si hay algún tipo de desacuerdo no es el momento para tener la reunión sino que hay que tener una reunión de equipo para poder estar todos en la misma página esto es lo que significa la S el punto 2 es la percepción les garantizo que no se hace aquí o en muchos ambientes y es uno de los pasos más importantes la P es percepción y esto ayuda mucho porque la realidad es que lo que vamos a decirle a las familias probablemente ya lo saben entonces lo que les digo que hagan es pregúntenle a la familia que describan su experiencia o pídanle a la familia que les diga qué han escuchado qué les han dicho los equipos si estoy hablando con un niño qué preguntaría qué podría decirle a un niño para explicarle y que entienda cuál es la forma que tú has usado para poder entender lo que le está pasando a un niño qué es cuál es una táctica yo a mí me gusta mucho esta técnica y no sé si funcionará acá pero me acercaría a un niño y les diría les pondría la mano en su mano y les diría qué es lo que te está diciendo tu cuerpo Leti qué te está diciendo tu cuerpo qué es lo que significa qué es lo que vos sentís qué es lo que vos pensás que está pasando dentro tuyo y eso me ayuda mucho porque es una cosa muy fácil para preguntarle al niño qué es lo que te está diciendo tu cuerpo y la mitad del tiempo dicen estoy preocupado de que me estoy informando más pero si dicen eso es muy bueno seguirlo con yo también estoy preocupado de eso y básicamente nos han dicho las noticias difíciles que tenemos que compartir lo que tenemos que hacer es en preguntar decidir preguntar y después tenemos que preguntarles cuánta información quieren no sé si este es el momento para clarificar todo esto creo que esto es mejor decirlo antes hay que preguntar si es una persona que mira muy a futuro muy específica no quiere mucha información o quiere mucha la invitación que hay que preguntarles está bien si hablo de esto contigo ahora está bien si no tiene que ser ahora está bien si hablamos de esto ahora esto es una forma de demostrar respeto por la persona hacemos esto en los Estados Unidos estamos comunicando que no es mi plan si no que es para tu plan algunas familias no quieren hablarlo en ese momento porque va a ser muy difícil para ellos algunas personas prefieren una imagen global de lo que va a pasar y después está el conocimiento algo que vamos a ponernos en parejas y practicarlo en un momento porque es casi imposible hacerlo pero se van a poner en parejas o en tríos y vamos a practicar esto tienen que dar información muy pequeña y lo tienen que decir en un tipo de título titulares y lo que quiero que hagan es en dos pasos algo muy simple quiero que finjan que están hablando con una madre y quiero que lean la línea arriba y la línea de debajo a la madre simplemente digan tengo algo difícil que tenemos que hablar el cáncer se ha ampliado a tu riñón hígado y tú eres la persona que está escuchando eso tienen que fingir ser la madre que está escuchando esto así que nos vamos a poner en parejas y la persona al lado tuyo y lean esas dos cosas tengo algo difícil que tenemos que hablar pausar y después decir tu cáncer se ha exparcido a tu hígado así que tómense un recreo pónganse en parejas y díganse estas cosas Ahora que una persona ha practicado, cambia la otra rola, cambia la otra. Ok, 20 segundos más. Esto es genial. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Alguien me podría contar qué tal fue? ¿Alguien me podría decir qué tal fue ser la madre? ¿Cómo se sintió al ser la madre? Negación. ¿Sonó como qué? Como ruido. ¿Qué más? No querías creerlo. Dolor. Miedo. Angustia. Y una de las cosas que también quiero que piensen, cuando son la madre o el padre, es qué habría pasado si el doctor hubiera seguido hablando. Es muy común que, digamos, se expandió el cáncer al hígado y está empeorando. Déjame mostrarte el scan. Déjame mostrarte por qué lo pienso. Te voy a pensar qué tan inteligente soy por todas las cosas que sé. Y seguimos y seguimos, en vez de darnos cuenta que hay una respuesta emocional. Exactamente. Nada, después de que digas eso, se comprende. Exactamente. Se bloquea completamente. Entonces, lo interesante es que, si pensamos en las primeras diapositivas que les mostré, es qué común es que el doctor esté hablando. Tres cuartas partes del tiempo. Pero en realidad, solo dijimos dos oraciones. Y con dos oraciones, confirmamos los peores miedos de esta familia. Que probablemente ya lo supieran, pero básicamente se los confirmas. Entonces, el siguiente paso, después del conocimiento, es la respuesta emocional. Porque hay un bloqueo. Está la angustia. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto necesita palabras de empatía o silencio. Entonces, es un trabajo muy difícil. Esto es un video gracioso, pero no lo voy a mostrar. Porque los puse en un momento emotivo. Y parece que no pega con el momento. Pero me gusta Scrubs. Es muy interesante. Lo que él está diciendo en este video es, me gustaría que hubiera una tarjeta para cada momento. Y lo que dice Hallmark es, qué tan difícil es tener estas conversaciones. Entonces tenemos que hacer esta salida para ellos. Tenemos que hacer la forma de llevar a cabo la conversación. Bueno, y cuando respondemos a las emociones, la forma en la que pensamos de esto, volvemos a las siglas, que es NURS. Una de las primeras cosas es darle nombre. Por ejemplo, parece que ha estado preocupado por lo que está pasando. Y a veces no sabemos cuál es la emoción. Entonces si decimos, parece que estás triste. Capaz que alguien dice, no estaba, pero ahora sí. Entonces a veces, lo que digo en vez de eso, hay muchas emociones en esta habitación. Me podría decir, me podría contar de eso. Es algo muy seguro. Después la U es entender el núcleo del mensaje. Si entiendo bien, estás preocupado de qué decirle a tu hijo. Después está el respeto. Usted es un padre que se nota que ama a su hijo. Muchas veces en estos momentos, cuando no hay nada que decir que pueda ayudar, a veces digo, wow, usted ha hecho todo lo que hemos pedido. Usted y su hijo han atravesado demasiado. Y lo han hecho de forma muy noble. Luego está el apoyo. De nuevo en este contexto, cuando están preocupados por hablar del niño, preguntarle si quieren que nosotros hablemos al niño. Y después explorar. Por ejemplo, hay muchas emociones acá. Me puede decir qué es lo que está pasando. Me puede decir más. De nuevo, esto está en el material que vamos a compartir con ustedes. El silencio, en mi opinión, en un momento emocional, es lo mejor que puedes hacer. A veces en la mitad del silencio, una familia puede levantar la cabeza y decir, ¿y ahora qué? O una pregunta muy difícil. En ese momento ya no están bloqueados. En ese momento empiezan a procesar de a poco. No necesitan otra conversación de 20 minutos necesariamente. Pero podemos preguntarles de qué quieren hablar. ¿Ayudaría a ver los scans? ¿Ayudaría a hablar de la quimioterapia, las opciones? ¿Qué sería lo que ayudaría en este momento? Creo que una de las cosas que siempre intentamos hacer es siempre intentamos llenar los silencios. Y es muy importante dejar que ese silencio siga. Es muy difícil. Yo creo que los psicólogos están entrenados para estar en este espacio de silencio. Y puedo verificar que los médicos no. Bueno, hablamos de las emociones y el motivo de por qué es tan importante hablar de las emociones. Porque es algo que pasa muy rápido. Y cuando tenés un tema emocional, se te apaga el cerebro. El paso seis es el resumen. Resumir y luego crear un plan. Y cada vez que resumo, termino con palabras como, estamos con ustedes. Así es como podés hablar con nosotros si tenés preguntas mañana. Acá tenemos un koala, por ejemplo, que tiene el número de teléfono en la cola del koala. Y nos aseguramos de que sientan... Bueno, lo más importante cuando uno habla de dar noticias malas, las palabras importan mucho, pero lo más importante es la conexión humana. Si uno está conectado con el otro, eso es lo más importante. Esa es la parte que quiero que recuerden. Entonces me gusta hacer las cosas de esta manera. Hablamos de mucho. Me puede decir qué es lo que entienden, qué escuchaste, dónde estamos en este momento. O me gusta hacer recomendaciones. Podría hacer una recomendación teniendo en cuenta lo que me dijiste de tus objetivos para tu hijo. ¿Qué debería hacer cuando no sé lo que tengo que decir? Es muy interesante porque la familia te va a guiar. Si la familia no puede hablar o guiarte, no te puedes dejar guiar. Y estás completamente en la oscuridad. Si estás tirando información de forma aleatoria, hay que dejar a la familia que te diga lo que necesitan saber, lo que les preocupa. Hay que ofrecer ayuda emocional y ser honesto. ¿Qué dijiste, Bruno? No conozco esa palabra. O sea, admitir, reconocer. Sí. Esto es algo muy pesado. Entonces yo me equivoco todo el tiempo. Nos equivocamos todo el tiempo. Y yo cuando me equivoco intento hacerlo gracioso. Porque puede ser algo muy pesado. Entonces digo algo como... No puedo creer que dije eso. Puedo retirar lo dicho. Y a veces el padre me dice, ¿qué? Y yo digo, disculpe, puedo recuperar mis palabras. Dicen, ¿ok? ¿Intentás devolverlas a tu boca? Es algo muy común que hago mucho. Sigo bastante bueno hablando en reverso. Pedimos perdón. Lo reconocemos. Aquí hay unos errores en la comunicación. A veces hacemos que las familias sean los que tengan que entender. Es algo muy sutil, pero se entiende lo que les digo. Lo que digo básicamente es suficientemente inteligente para entenderme. Entonces es mejor decir, ¿tiene sentido lo que digo? O decime que has escuchado del equipo. O a veces parece que nos rendimos con frases como... No puedo ni decir esa palabra. No quiero que la lean, pero le voy a hacer un círculo. Me gustaría que tuviéramos un tratamiento para tratar esto. Vamos a seguir todo lo que podamos hacer, todo nuestro poder para cuidar de su hijo. Eso pasa todo el tiempo. Es algo que veo mucho en los aprendices. Porque no entendemos, no sabemos qué decir. A veces dicen, entendemos cómo se sienten. No, no lo entendés. Yo uso esta frase todo el tiempo. No puedo ni siquiera imaginarme cómo te debes estar sintiendo en este momento. Uso esa frase todo el tiempo. No puedo imaginarme cómo te debes estar sintiendo. Es un cliché. Los padres en duelo dicen que esto es lo peor que se dice. Él está en un mejor lugar, por ejemplo. No, este es el mejor lugar que podría estar. ¿Esto te va a hacer mejor persona? No, para nada. Puedo quedarme contigo por un rato. Les voy a contar una historia más tarde sobre lo importante que es esta pregunta. Si preguntan cómo vamos a terminar esta charla, no les voy a decir, pero va a ser una gran sorpresa para ustedes. Creo que probablemente vamos a terminar esta charla de una forma que nunca han visto como una charla terminar. ¿Piensan que va a haber un sorteo? No es verdad, no hay una rifa. ¿Es esa palabra rifa? Rifa. Bueno, hablamos de esto antes. Cuando pensamos en integrar cuidados paliativos y la comunicación, tenemos que pensar en esto en el contexto de la ética. Tenemos que pensar en todas esas formas en estos distintos niveles. Y cuando pensamos en la toma de decisiones, de nuevo, esto es algo muy basado en los Estados Unidos, que me disculpo, pero cuando vemos un enfoque occidental, tenemos que pensar en los problemas de que... tenemos que pensar en que el paciente es el hijo, pero la unidad de cuidado es la familia y el hijo. Y tenemos esta responsabilidad fiduciaria con el paciente, el hijo. Los padres tienen el derecho de tomar malas decisiones para sí mismos, pero no convertir a su hijo en un mártir. Yo lo que digo es que hay un límite en la autoridad de toma de decisiones para los padres. ¿En Uruguay tienen límites claros? Por ejemplo, hay un momento que... Por ejemplo, la protección de los niños. ¿Cuándo se involucran estas instituciones? En Estados Unidos hay dos casos muy específicos. ¿Cuándo se llaman estos servicios? En Estados Unidos es si estás preocupado de que se pueda dañar o no se esté tratando bien al niño. Entonces, hay un límite para lo que pueden hacer los padres, para los niños, o lo que no pueden dejar que les pase. Entonces, ya no tienen esa autoridad de toma de decisiones. Lo que tienen que hacer es contemplarlo desde un punto y pensarlo desde el concepto del mejor interés. Y tienen que pensar quiénes deciden cuál es el mejor interés. Me gusta pensar el principio de daño. Ayuda mucho por todas estas situaciones que les voy a contar. Pone límites en las decisiones que incrementan significativamente los daños serios que se pueden causar contra otras opciones. En este artículo, el principio de daño, es muy importante ver desde qué perspectiva estamos determinando esto. Tenemos que pensar en la toma de decisiones compartida. Presentamos opciones y pensamos en dar recomendaciones. En este artículo, la dificultad en todo esto es, a veces, la forma en que vemos una situación es muy difícil dependiendo del ángulo en que lo vemos. Tienen el libro de Morir duele. El doctor Nespral me enseñó hace dos semanas que estuve con él. Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva del equipo clínico y con los ojos del paciente y con los ojos de la familia. Y la perspectiva es diferente. Y muy frecuentemente pensamos, no, cuando lo vemos desde mi ángulo, esta es la verdad. Pero si vamos al otro lado, simplemente vemos, oh, el río de la plata es de verdad hecho de plata. Así que tenemos que darnos cuenta de que las personas tienen sus realidades. En los Estados Unidos de América, no sé si esto pasa acá, hay... Estoy segura que esto pasa en todos lados. Hay creencias que se manifiestan mucho, que se sostienen con mucha fuerza, que si el otro está del otro lado, básicamente no los tratamos como humanos, sino opinan como nosotros, porque creemos que están tan equivocados con sus creencias, que hacemos un montón de críticas cuando en la realidad el 95% de las cosas que pensamos es muy, muy parecido. Vamos a pensar en dos casos. Esto ayuda mucho para los estudiantes. Pasa mucho que alguien viene y me explica un caso muy difícil y hacemos un estudio del caso sobre la ética y la mejor forma de verlo es tener cuatro cajas y dividir todos los problemas en estas cuatro cajas. Y les voy a mostrar cómo hacerlo en este primer caso. Entonces, tienen las indicaciones médicas, las preferencias de la familia y otros dos puntos. Esto es un niño que tiene una cirugía y ha tenido quimioterapia y volvió su cáncer. Cuando llegó el momento del tercer ciclo de tratamiento, simplemente la familia no vino. Estaban quedándose en nuestros residenciales y no vinieron al hospital. Y dijimos, wow, ¿qué está pasando? Entonces, les voy a enseñar algo muy interesante. Bruno y yo vemos los números diferentes. Cuando tenemos un relapso en alveolar rabiodascrocoma, hay un 10% de supervivencia. Entonces, recientemente se ha visto 54% o más o menos 20%. Para el resto, cuando miran este número, si son un oncólogo, ese número es 74%. Bruno sabe que es verdad. Porque miramos este número y tenemos una esperanza tan positiva para que se curen estos niños que, aunque este número puede ser 34%, es la misma capacidad de ser posible que 34%. Cuando nos encontramos con el equipo, le dijeron, esta persona tiene un 74% de chance de curarse. O 34%, es muy complicado porque hay mucha incertidumbre. La familia pensó que la quimioterapia era tóxica, no había evidencia que se iba a curar. Pensaron que cambiar la dieta del niño iba a ayudar. Tenían un libro. Tenían un libro. Esto es muy difícil. Cuando entraron y tenían un libro que estaba saliendo de su mochila y el título decía Medicina. Medicine, sin, significa en inglés pecado. El pecado de la medicina. Ellos habían perdido toda su esperanza y confianza en la medicina. Entonces ellos querían maximizar la calidad de la vida y el equipo pensaba que podían maximizar la calidad de la vida. El equipo pensaba que habían tomado la decisión irracional y pensaron que la familia pensaba que estaban eligiendo por su mejor interés. Pero involucramos a nuestros abogados porque estábamos preocupados por la diligencia médica. Entonces en una diagnóstica incierta estamos cometidos a ayudar a la familia. Y continuamos ofreciendo curas, intentamos hacer que recibieran ese tratamiento pero no los acosábamos. Comparto este caso que es un caso que es propio. Mi paciente tenía una enfermedad que volvía y volvía al hospital y después no querían saber nada de nosotras. Seis meses después fueron al departamento de emergencia y tenían las piernas super hinchadas por la vuelta del tumor y volvieron a instalarse con un cuidado a domicilio. Hicimos cuidados para el fin de la vida y cuando murió fue muy interesante porque el equipo de oncólogos dijeron que este debía ser un paciente que debería haberse curado. Y la familia tomó la decisión incorrecta que les costó la vida de haberlos sacado del tratamiento. Y si le piden, preguntan a la madre diría que tomaron la decisión completamente correcta. Y les comparto esto para decirles que lo ético a veces no estoy, no me gusta usar la palabra correcta, pero a veces tenemos que hacer cosas que son difíciles para poder ayudar a las familias a tomar decisiones muy difíciles y tenemos que asegurarnos de cuidarnos. El siguiente niño del que voy a hablar, quien recuerda cómo vamos a terminar de una forma muy interesante y de una forma muy, muy extraña. Hay un paciente de seis años que yo traté, que tenía un tumor de Wilms recurrente y decidimos mandarla a su casa. Y la mandamos de Memphis a Atlanta, en Georgia, que era a seis horas. Y mientras esta niña cambiaba su ritmo respiratorio, cuando llegó a la puerta, era muy tarde y yo estaba muy contento de estar disponible. Y la madre está pidiendo que hagamos todo por su hija. Y cuando vi quién era, estaba tan agradecida de estar ahí porque ella era mi paciente. Entonces, ¿cómo respondemos a, haz todo, haz todo lo que puedan? ¿Cómo esto ocurre en Uruguay? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nosotros podemos haber contribuido a esta frase. Tenemos que ser muchísimo más específicos con estos problemas. Es muchas veces un llamado a que no los abandonamos. La madre se sintió abandonada por mí cuando yo la dejé ir a Atlanta. Tenemos que asumir que la familia tiene una buena razón para pedir esto. ¿Qué significa esto? Esto capaz es una forma de enfrentar un diagnóstico difícil. O capaz, quizás, estaba pensando en usar este ejemplo después, así que les voy a decir ahora. Pero en Río de la Plata, en la playa, tienen focas. ¿Lobos marinos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo vemos dicen, qué hermosa. ¿Qué es lo que pasa? Ah, una gaviota. Es solo una gaviota, así que no tengo algo que llamar. ¿Tienen chitos? ¿Tienen chitos acá? Bueno, bien. Genial. Entonces, agarramos un chito y se lo tiramos a la gaviota. Y están muy emocionados. Bien, la gaviota empieza a hacer muchos ruidos. Y después, vienen un par de gaviotas más. Y decimos, bueno, miren todas estas gaviotas. Y después, ¿qué pasa? Tenemos todas estas gaviotas. Y están cagando sobre todo. Están haciendo popó. Esto es lo que pasa con las familias en el punto que están de acuerdo con un objetivo de confort. Y todos los miembros de la familia que no estaban ahí, venían como las gaviotas. Y empezaban a hacer ruidas. No, no se pueden rendir. No se rindan en sus hijos. Y empezaban a hacer popos sobre todo. ¿Y qué pasa cuando se van los chitos? Las gaviotas se van. Esto es algo muy común y quizás eso es lo que pasó. Quizás es por el tema de las gaviotas. Esta gente que viene a hacer ruido. Entonces, tenemos que examinar esto. Hablemos de qué quiere decir hacer todo. Siempre nos preguntamos qué es lo que podemos hacer para ayudar al paciente. Tenemos que tener claro qué es lo que esperamos. Y hacemos todo lo posible que tenga una posibilidad razonable de llevarnos a ese objetivo. Tenemos que asegurar a la familia que tenemos un compromiso al mejor cuidado. Y nunca, 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 debemos decir esta frase. Que no hay nada más que podemos hacer. Tenemos que decir que podemos hacer algo que de verdad podemos hacer lo mejor. Entonces, la gente dice, hacer todo, los padres, no recuerdo que dije en ese momento porque fue hace 15 años, pero espero que, ojalá pudiéramos hacer más para evitar el proceso de esta enfermedad, pero ninguno de los tratamientos que tenemos puede hacer esto. De todas formas, estamos comprometidos para cuidar a su hijo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para cuidar del confort y el dolor de su hijo. Estamos para usted. ¿Ven cómo uso esa frase? Sí, vamos a hacer todo, es la misma frase, todo lo que podemos para evitar el dolor y la incomodidad. Y estamos con usted. Hacer todo también implica reconocer cuándo se llegan a los límites de la medicina. Muchas veces cuando las familias dicen, hacer todo es porque no hicimos las cosas bien al prepararlos para ese momento. Entonces le voy a decir, yo he trabajado como oncólogo, como Bruno, por más de 10 años y es algo muy, muy difícil. Por ejemplo, Laura, con el neuroblastoma, tenía un pronóstico muy malo desde el principio, y creo que se lo dijimos, seguramente se lo dijimos. Y luego cuando hubo un buen resultado en un scan, cuando mostramos que la enfermedad está disminuyendo, celebramos. Y no necesariamente está mal, pero si solo celebramos y celebramos, en vez de darle a la gente la oportunidad de qué pasa si vuelve la enfermedad, eso también puede ser un problema. Porque no importa lo que dijimos en el principio, estamos borrando todo lo que dijimos en esa conversación. La gente va a pensar, mi hijo es un milagro, es el que va a poder lograrlo, curarse. Definitivamente van a pensar eso. Entonces hay que darle la oportunidad de tener estas conversaciones, y son estas conversaciones de qué pasa si. Y me interesa, Bruno, si esto lo has hecho vos, que cuando tenés un buen scan, decís, por ejemplo, qué suerte, estoy muy contento por Laura y por vos, que el scan está bueno, mirá, disminuyó tanto. Como hablamos antes, esto es un tumor muy difícil de tratar. La mayoría de las veces vuelves a enfermedad. Hoy tenemos un buen resultado. ¿Querés hablar de cómo sería el futuro si vuelve el cáncer? Incluso si dicen que no, que la mitad de las veces, yo lo hacía todo el tiempo, y la mitad de las veces me decían que no. Pero, ¿qué hiciste? Plantaste la semilla, con esas dos oraciones. Dejaste la semilla para que recuerden la dificultad de esa conversación. Entonces tenemos que pensar esto de plantar las semillas, y estas conversaciones del qué pasa si. Para cerrar esta sección, este es el resultado del caso. Esto de hacer todo, que decía la madre, era un pedido de que no abandonemos a su hijo. Era algo muy hermoso, porque yo estaba de guardia ese día, y les dije que trajeran a toda su familia de Atlanta, y cuando era de mañana, estaba al lado de su cama, y estaba toda su familia en el St. Jude, y yo le pude dar la mano a la hija, cuando se estaba muriendo. Y la madre estaba tan contenta de haber vuelto a Memphis, y que le dejáramos a su hija morir de forma natural, a pesar de que había dicho, hagan todo por mi hija. Antes de terminar, quería mostrarles un video. Y esta es una situación muy interesante. ¿Cuántos de ustedes trabajan con padres en duelo? Bueno, algunos, pero quiero decirles, es una de las cosas más importantes que pueden hacer, es muy importante, y les quiero compartir la historia de Wendy y de Debbie, que son dos de mis amigas. Son gente muy importante que les puedo enseñar mucho. Un nuevo episodio de la Anthony Burtt Show. Estamos haciendo un pequeño show, no tan tan grande, pero un pequeño, sobre las preguntas de verdadero o falsas. Mi hijo, Nick, él siempre era un niño muy smiley, hasta que era una adolescencia, y pensaba que era demasiado cool a smile. Empezando en el, probablemente, en la febrera, en el octubre, en el novembro, Nick comenzó a tener headaches. Just como mi madre, el instinto me decía, no, algo más es malo. Y, sure enough, did a bone marrow biopsy, y ahí es donde confirmó que tenía leukemia. En el final de julio, Nick woke up with a backache un día, pero no sabía que era un buen signo. Y me dijo, voy a ir a dormir, voy a tener migrante. El migrante fue un problema de la sangre, y no se despertó de la sangre. Él estaba aquí seis días más antes que se pasara en el ICU. El migrante fue un problema de la sangre. Back when Nick was dying, we didn't have a palliative care team. Pediatric palliative care as a entity was very new. And so Wendy actually partnered with our chief nursing officer at the time. Here she is, a bereaved mom from Ohio, and she is standing in front of the CEO of St. Jude, saying, we got to do better. Les tengo que decir que St. Jude se tomó cargo de este grupo de padres, y tenemos un programa. Conocí a Debbie cuando la ayuda a su hijo había tenido cáncer desde que era muy chico, y ha vuelto para tener alguna revisión y ella no tenía nunca miedo de preguntarme cosas sobre mi camino en el duelo. Y le compartí cómo fue y cuáles fueron las dificultades de pasar por esto. así que lo que aprendí sobre Wendy es que ella amaba hablar sobre Nick y algunas personas no querían escucharla. Lloramos juntas, nos le reímos juntas, cuando perdes un hijo aprecias las cosas importantes un poco más y son esas pequeñas cosas. Mi hijo fue diagnosticado cuando tenía tres años íbamos a visitar todos los parques nacionales y fue interrumpido porque lo diagnosticaron con cáncer y recuerdo cuando el neuroblastoma había vuelto y había crecido el niño estaba en mucho dolor y empezamos a tratarlo y ella nos empezó a hablar de la idea de bueno creo que tenemos que irnos de viaje cuando estaban muy enfermos sabíamos que iba a ser terminal y no iban a poder hacer nada para curarlo le preguntamos qué es lo que él iba a querer hacer y él iba a querer ir de viaje por seis semanas el viaje que no pudimos hacer y fue el mejor viaje de nuestras vidas y el equipo de cuidados paliativos armó hospitales en el camino y un montón de herramientas medicación para que podamos irnos de viaje nos mandaron fotos del camino y también nos mandaron cómo había seguido el niño y sus síntomas en el camino del viaje nuestro trabajo era que Debbie pudiese desentenderse de todo así podía disfrutar con su hijo y el resto de su familia si no hubiésemos tenido el equipo de cuidados paliativos no podríamos haber hecho el viaje nuestra parada en Las Vegas a las 7 de la mañana nos despertamos con sonidos de ahogo hicieron RCP por 90 minutos y dije Carson gracias por haber luchado para volver con nosotros pero está bien que te vayas hacia el cielo que vayas con Jesús y vamos a estar bien y literalmente cuando dije eso paró su latido algunos de nosotros nos agrupamos en el aeropuerto fue difícil fue difícil verlo salir del avión y que saliera el ataúd ahí estábamos de repente dos madres que habían perdido a sus hijos afortunadamente y desafortunadamente aprendí tanto de los padres que habían estado en duelo y me mandaron libros todas las vacaciones hacíamos esto para poder superarlos sin nuestros hijos esto es lo que nuestro equipo koala se basa se basa en un círculo de dar compasión que cada una de las familias le da a las familias que acaban de entrar en duelo es un regalo muy grande cada niño que está aquí es un hay una parte de ellos aunque estén están nosotros aunque ellos se hayan ido porque hemos vivido un montón con ellos y si agarramos esa parte y la encontramos su huella va a continuar bueno y cuando vamos mientras cerramos lo que tenemos que darnos cuenta es que incluso en el contexto de trabajar con familias en duelo el problema más importante es la conexión humana la conexión humana antes de sorprenderlos unas perlas tenemos que reconocer que la comunicación es muy importante para el trabajo que hacemos que la forma que hablamos importa mucho y tenemos que pensar en el cuidado basado en las relaciones y cuidar estas familias con estos planes como el viaje que pudieron hacer esta familia tenemos que reconocer que usar el poder de la esperanza y el silencio también nos ayuda a conectarnos y finalmente tenemos que estar dispuestos a escuchar y me refiero a verdaderamente escuchar yo creo que a veces la mejor forma para aprender a escuchar es leer un libro de niños juntos un libro para niños ¿alguna vez le leyeron en una de estas charlas un libro para niños? quizás sí pero yo les voy a leer uno este libro es increíble me encanta esto va a comunicar de una forma perfecta lo que quiero decir y luego vamos a terminar un día taylor decidió construir algo algo nuevo algo especial algo increíble taylor estaba muy orgulloso pero después de la nada las cosas se derrumbaron el pollo fue el primero que se dio cuenta que pena lamento mucho mucho que haya pasado eso hablemos mucho hablemos de eso pero taylor no quería hablar entonces el pollo se fue después vino el oso que horrible seguro estás muy enojada hablemos de esto gritemos gritemos pero taylor no quería gritar así que el oso se fue el elefante sabía exactamente que le había que hacer yo puedo arreglar esto tenemos que recordar exactamente como estaban las cosas antes pero taylor no quería recordar así que el elefante también se fue uno a uno vinieron la hiena riámonos de eso la avestruz escondámonos y digamos que no pasó nada el canguro ah que mal tiremos todo de este desorden y la serpiente vamos a tirar las cosas de alguien más pero taylor no quería hacer ninguna de esas cosas con nadie entonces llegó un momento que todos se fueron hasta que taylor estaba completamente sola en ese silencio taylor ni se dio cuenta que había un conejo pero se fue acercando y acercando hasta que taylor sintió su su calor y juntos se sentaron en silencio hasta que taylor dijo por favor quédate conmigo el conejo escuchó el conejo escuchó mientras taylor hablaba el conejo escuchó mientras taylor gritaba el conejo escuchó mientras taylor se recordaba y se reía el conejo escuchó los planes de taylor para esconderse para tirar todo para destruir las cosas de los demás y durante todo eso nunca se fue el conejo y cuando llegó el momento el conejo escuchó a taylor y sus planes para construir otras cosas no puedo esperar dijo taylor va a ser genial va a ser genial y para nuestras familias cuando pensamos en la comunicación tenemos que pensar en nosotros como ese conejito tan precioso y tenemos que escuchar y tenemos que conectar soy muy agradecido por la mañana que hemos tenido y estoy muy agradecido por la tarde que vamos a tener un par de charlas más y muchas gracias aplausos gracias